El día de ayer a la segunda hora, nosotros en la parte final comentábamos junto a Susana, decidimos enfocar nuestro comentario en algo que por lo menos nos parece importante y es lo siguiente. El gobierno ha reconocido, y ustedes lo están escuchando, así haya sido a regañadientes, que tenía que empezar en algún momento, y el momento parece que es ahora, a equilibrar sus políticas sanitarias de enfrentamiento a la pandemia, las cuales muchas de ellas, insisto, no se pueden probar que guardar relación con los contagios, porque los contagios siguieron elevándose. Y como dice un amigo mío aquí, si el razonamiento es que los contagios no subieron más por eso, entonces entramos en lo que se llama un razonamiento circular. ¿Qué es un razonamiento circular? Bueno, si quito los contagios es peor porque más gente se contagia, pero más gente se contagia como quiera, no los quito para que no sea peor. Es un razonamiento muy sin pies ni cabeza, puesto que no se hace cargo, no tiene prácticamente, no se hace cargo de que falle por ningún lado. Y mientras tanto, la variable sigue igual. Nadie habla de aplanar la curva porque también se entendió que era una ficción. En cualquier modelo matemático, algo que tenga un mecanismo de contagio tan difícil, tan minúsculo, tan microscópico como las gotitas de saliva, difícilmente usted pueda, a partir de unos puntos o de una serie de medidas, como ha querido en algún momento el presidente del Colegio Médico Dominicano, cierre en total, por muchísimo tiempo, demostrar que así mismo se podía aplanar ninguna curva. Dada esa situación, parece que llegó al gobierno, por diferentes vías, no solo las quejas de nosotros en los medios y de otras personas, y de las redes sociales, sino también, ¿por qué no?, de los grupos que agrupan a los comerciantes y a los productores. Llegó al gobierno la queja de que no podía mantenerse a perpetuidad la medida de mantener limitaciones, tantas limitaciones porque todavía las hay. Ha habido una flexibilización, no un levantamiento total, sobre varios elementos del tejido productivo. Eso viene de la mano del anuncio de hacer una reforma fiscal. Una reforma a nuestro código tributario, una reforma que pasa por, siempre insistimos, dos direcciones. La dirección que va por cargar más al contribuyente a ser de alguna manera culpable de la crisis, donde o se amplía la base de lo que grabamos, es decir, hacemos que más productos y actividades paguen impuestos, o con la base que existe la elevamos, elevamos los tipos fiscales. Y es hacer más caro todavía entonces los costos de producir cualquier bien o servicio. Ese encarecimiento de los bienes y servicios, el comercio en cualquier parte del mundo, ni tonta ni perezosa, lo traspasa a los precios finales. Si usted, en economías centralizadas, siempre se maneja esa variable, incrementa los impuestos y coloca un control de precios, entonces, ¿qué hace el empresario? Entonces, en vez de traspasar el precio a los productos, es decir, encarecimiento, inflación, ¿qué hace? Disminuye costos. ¿Cómo? Disminuyendo los empleos. Entonces, la medida te genera una escasez de empleo, te genera automáticamente una cantidad importante de gente que es devuelta a sus casas en condición de desempleado, y esa es gente que va a necesitar o condiciones para emprender altamente difíciles en un escenario de encarecimiento de los costos de cualquier cosa, y también es gente que, al disminuir sus ingresos, va necesariamente a reducir su estándar, cualquiera que sea clase media, media baja, clase baja trabajadora, de las clases más humildes a las más vulnerables, va a bajar todavía más si se ve en una situación donde no genera ingresos, y esa persona necesariamente va a tener que buscar alguna ayuda, y esa ayuda casi siempre, ¿a quién se le carga? Al Estado. Pero aquí viene el problema de la fiscalización como política, genera un reto. Por ejemplo, cuando usted lleva los tipos fiscales a unos niveles donde lastima la rentabilidad de las empresas, las empresas tienden a hacer lo que ya dijimos, o van a encarecer sus productos, o simplemente van a cerrar. Nadie tiene un negocio por el placer de tenerlo. La actividad empresarial cuesta, cuesta un esfuerzo. Quienes la dirigen, que son los que más ganan, ciertamente están allí en esa posición porque son los que más arriesgaron. Arriesgaron capital, tomaron préstamos que están al final a su nombre, así el préstamo esté concedido a una persona jurídica, como una separada, una sociedad de responsabilidad limitada. Al final son personas las que son responsables de las deudas de esas personas jurídicas. Es decir, siempre debe haber una persona física detrás de esas razones sociales. En ese sentido, entonces, se dibuja el otro camino. El otro camino que es tratar de hacer una reforma fiscal, insistimos, que busque, a men de cobrar impuestos, hacerlo sobre la base de incentivar al tejido productivo dominicano, liberar de una manera enorme, importante a las fuerzas productivas, convertir la participación oficial dentro de la economía, léase, la formalización, convertir la formalización en un premio, hacer que los costos de formalizarse sean lo suficientemente rápidos, baratos, asequibles, y que estos a su vez produzcan como beneficio poder participar dentro de la actividad económica junto a la banca privada, poder adquirir los créditos necesarios, poder convertirse en un agente que reciba los beneficios, ciertamente, de esas políticas. Y una vez hacemos eso, el tejido productivo, fortalecerlo, ampliarlo, abrir la puerta a que tanto de dentro como de fuera, los capitales encuentren en el país el clima adecuado para la inversión y la producción. ¿Cuál es la primera parte que tiene ese clima adecuado? La seguridad jurídica. Es decir, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho, por sí mismo, pueda funcionar, tanto los aspectos administrativos de legalización de documentos, de contratos de trabajo, de fusiones y adquisiciones, sino que también cuando sea necesario un juez, para que dos partes que están en pugna, se tenga que tomar una decisión la misma, aunque va a afectar a una y va a beneficiar a otra, se compruebe en buen derecho que tiene la base adecuada. Si estas cosas no ocurren con frecuencia en un Estado de Derecho, este termina expulsando a aquellos que no pudiendo obtener a lo mejor los beneficios que generan relaciones políticas, personales o directamente de soborno y extorsión, entonces quedan en una posición débil ante otros competidores. Pero no porque esos competidores sean mejores, más eficientes a la hora de fabricar un producto o de dispensar un servicio que la gente pueda consumir o quiera consumir porque hay una mejor relación calidad-precio. No, porque aquellos se agenciaron voluntades políticas que pueden influir muchas veces en el devenir de la justicia en países donde hay debilidad institucional. Y eso, sin dudas, se convierte en una enorme barrera para la competencia. La competencia es muy importante para nosotros, los consumidores finales, porque permite que en cualquier rol de la industria, del comercio, del retail, de la venta al detalle, pueda haber opciones. En la medida en que exista la mayor cantidad de opciones, todas tendrán que preocuparse por ganarle a un competidor. Y esa forma de ganarle es hacer algo de su producto más atractivo. Muchas veces hay quien decide ganarse un target o un segmento público de alto poder adquisitivo y lo que vende es lujo y confortabilidad. Aunque el precio sea más alto, encuentra quien le compre. Pero hay quien decide vender volumen y lo que dice no, lo que yo te vendo te funciona igual, así no sea lujoso, igual te va a funcionar para lo que tú quieres y yo te lo vendo más barato. Y aún ganando menos, a lo mejor con menor diferencia en cada producto vendido, consigue por volumen superar lo que a lo mejor está concediendo producto a producto individual. Esa vieja situación, esa clásica situación en la que el comercio, cuando es sometido al imperio de una legislación correcta, clara, y que sea igual para todos, permite, sin duda, que una reforma fiscal inteligente, que más que poner unos tipos fiscales difíciles, lo que puede hacer es que todos lo paguen por igual. ¿Y dónde comienza la parte difícil de hacer una reforma en ese sentido? En lograr romper la hegemonía de dos grandes mitos del pensamiento político, tanto en nuestra República Dominicana como en América Latina. Primero, el más difícil, que es romper la relación de privilegio con los grupos oligárquicos tradicionales. Grupos donde a lo mejor hubo un emprendedor, una primera generación de emprendedores, muy valiente, muy trabajadora, muy exitosa, porque tuvo buenos hábitos productivos. ¿Pero qué ocurre? Una vez distintas generaciones disfrutan de ese trabajo original, se va dando, sin dudas, un acercamiento al poder político. Y ese acercamiento al poder político, que hay que decir es muy natural en todas partes, se puede dar perfectamente. No es ilegal, no es ilegítimo. Ahora, se tiene que dar dentro de unos cánones limpios, adecuados, abiertos, correctos, de forma que esas personas, cuando su empresa esté en competencia con otras, no pueda, por ganarse el kilovatio de hora, pagar el kilovatio de hora más barato, porque tiene una exención fiscal que en la parte eléctrica le permite producir muchísimo más eficientemente que sus competidores, sea la opción que gane, porque va a terminar generando un monopolio. Lo mismo pasa con las aduanas, el privilegio arancelario, pero lo mismo ocurre en la parte, ciertamente, del pago de muchísimos tipos fiscales. En la medida en que no logremos corregir eso, vamos a seguir siendo un país que genera burbujas de privilegio fiscal a unos, a los libertos, y que tiene un régimen fiscal para los demás que son plebeyos y esclavos. Lo mismo ocurre en la otra parte. Hay una parte de la sociedad más humilde, más necesitada, a la cual todas las ayudas, subsidios o ayudas que de manera directa o indirecta el gobierno le genera, tienen que hacerse en la medida de privilegiar que éstas se formen en educación, se superen y puedan ellos o sus hijos generar unos niveles ya de integración al tejido productivo. Súperate, es el nombre de una de esas ayudas. Así no funcione bien, al menos el nombre dice que iría en una dirección correcta. Por último, porque vamos a dedicar varios comentarios en estos días a ese tema, hablamos ayer y con eso finalizo, Francis, porque el tiempo se nos va, de la reforma esencialmente de 1991-92 y que se promulgó como ley 1192 con un código tributario y con un nuevo código arancelario en esa época. Y hablaremos por qué si se hace una reforma en esa dirección, entonces sí estábamos ante un camino correcto porque eso propició que varios lustros después todavía disfrutáramos de la prosperidad que generó ese nivel de reforma, el espíritu de esa reforma y el haber ido en la dirección correcta, Francis. Gracias.